¿Qué es Uniformes de Guatemala? Hemos tenido esfuerzos por orientar nuestras políticas, nuestros procesos al cuidado ambiental a través de la reducción del uso de plástico, de migrar a empaques reciclables o biodegradables y en ese sentido hoy quisimos hacer ese match perfecto con el Día del Medio Ambiente presentando una línea de producto nuevo que es Uniformes con telas sostenibles y pues es un lanzamiento muy interesante. En un momento coyuntural donde el planeta necesita esa mano, ¿verdad? Las telas sostenibles son telas que son producidas a través de PET, botellas PET, que son las botellas transparentes usuales de los refrescos o las gaseosas, de PET recuperado. Este proceso se recupera el PET, se procesa y se lava industrialmente y a través de un proceso industrial se convierte de nuevo en fibra y en tela para la producción de uniformes. Es importantísimo aclarar que la tela del PET recuperado conserva las mismas características que el poliéster original, de manera que estamos haciendo una reutilización de producto de PET ya que no sirve y la estamos llevando a tela útil para ser uniformes. Entonces, nuestro planeta es la casa común donde todos vivimos, el impacto que tiene nuestro proceder, nuestra vida, en nuestros trabajos, se va directamente al planeta Tierra, ese impacto. Yo invito a todos a que tomemos conciencia de eso desde lo individual y también en lo colectivo de nuestras empresas y podamos empezar a hacer gestiones, hacer esos cambios que se necesitan para poder darle un respiro al planeta que al final es donde todos vivimos. Así es que en Uniformes de Guatemala estamos ya en esa vía, en esa línea ofreciendo la línea de productos sostenibles con nuestro aliado Lafayette y pues estamos a las órdenes.